¡Va! En esta otra mi dolor Eres la danza de este mundo Porque dañas en el centro De este conjunto sin razón Por volar las narices que me dices Besos en la mente a mi amor y tu amor Por otro te danas, tus locuras Me torturan y me llevan a decir Yo contra mí Yo contra mí Es una pena que por mí Deseo mismo contra mí Pero al final Ya todos no vamos a sentir Pues si me dejo sufriré Y si te dejo moriré Por un lado Pues si me dejo moriré Pues si me dejo moriré Y si te dejo moriré Pues si me dejo sufriré Y si te dejo moriré Pues si me dejo sufriré Y si te dejo morir Un abrazo mi copa por acá